What's up calientes, el día de hoy amigos traigo una buena idea Hoy voy a actuar mamón enfrente de un seguidor Si ustedes han visto los últimos videos, hay un seguidor que gracias a él, a la edad pues de que me brindó por ahí de mandarle un mensaje a Arely Pues salió una buena idea y de ahí últimamente pues lo he puesto en los videos pues porque se me ha hecho gracioso y pues como que se me hace tierno el panda ¿verdad? Pues bueno, ustedes saben que tener aquí a un seguidor pues ellos empiezan a mirar como uno también puede ser fuera de cámara ¿no? Realmente si ustedes me conocen yo soy más tranquilo fuera de cámara cuando estoy grabando un intro si trato de tener un poquito más de energía ¿verdad? Porque uno le transmite energía a la gente, imagínense si empiezo así como, hola amigos ¿cómo están? El día de hoy voy a estar grabando este video, como que no transmite la misma energía ¿sabes? Y como que pues si se está aburrido este video le vas a cambiar o algo Y pues bueno, la diferencia, miren lo que ustedes ven afuera de cámara, miren que yo soy una persona un poquito más tranquila ¿verdad? No ando conmigo, no estoy hablando así todo el día ¿Qué onda, güey? ¿cómo está ese día? No, hace uno nada la verdad Pero hay personas que fuera de cámara pueden ser mamones ¿verdad? He llegado a ver este, algunos famosos que pues ni te quieren ni saludar o pues porque tienen ya seguidores se creen los, la última coca del desierto y todo eso Pero pues bueno, eso no es lo que a mí me gusta hacer, si ustedes algún día van en persona por ahí en la calle Este, pues un saludito, una foto, ahí está, todo chido, todo tranquilo mis bros, no se preocupen, ustedes se pueden acercar a mí Pero, ¿cómo reaccionaría un seguidor cuando de repente estemos hablando algo y que empiece a regañarlos? O voy a empezar a regañar a Teddy, a Arely, como que cállense, a gritonear Para ver cómo reaccionaría él, pues como que estuviera chido como que yo estuviera grabando algo, ¿no? Y bajo la cámara y de repente, hijos de la madre, pongan atención y pues ser hasta mamón hasta con él Creo que tuviéramos una buena reacción, entonces esa es la idea del día de hoy Así que si no has dejado tu buen like, deja tu like mis bros, acompáñenla en tu día de hoy y síguenos Pues bueno, apenas le dimos la pintadilla aquí en la alberca, ya aquí los sobrinos andan por acá disfrutando Sienen desde las 10 de la mañana, ahorita ya son las 3 de la tarde, andan a gusto, disfrutando ¿Qué tal alberca, a gusto? Sí Eso es todo, eso es todo Vean cómo sí es como contra el agua, no se alcanzan a ver Pero tío, ya me pintó Oh, te pintó, ¿la qué? La pierna ¿A poco? A ver, sí, por ahí es lo que se cayó en la alberca, por ahí te habías pintado Pero pues bueno Les soy muy sincero, no quede tan a gusto con el nuevo color Se me hace como un color así como las casas de rancho, algo así como que Como que, bienvenidos a mi casa del rancho Ah, sí te pintó, mira, sí es cierto ¿Sabes también por qué pienso como que le da el toque como de pueblo mágico? Por la pintura de allá atrás, rojito, rojo con blanco Más la alberca de este color Así es la casa de mi abuela con este color antes ¿Qué onda mis bros? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Ponte bien Y sabes, es como que brotó al mamón, güey Y pues a ver qué reacción tiene él como de No, este güey es mi mamón, pero fuera de cámara Eso sí, ¿sabes? ¿Está bueno o no? Está chido, güey Pregúntame, ¿está bien pano? ¿Se va a venir ahora? Me dijo que en un minuto llegaba Ah, ¿sí? Sí ¿Qué te va a decir? Oye, güey, te le hago un nudo del fajo ¿Cómo? ¿Traes ojos o no? No, no traigo fajo No, mames, ponte uno, güey Y lo sacas así como Y te llevo un cuarto ¿Y le das el fajazo igual que le dices la broma de Melissa, no? No, no, en esta ocasión no te voy a fajar No, mames, güey Es que esta vez me hicieron una broma Te leí un fajo de los fajas, de verdad, mi Dios mío Pero era porque se pasó de mal No voy a tomar la broma, ¿no? No, pero muy bueno El día de hoy, mi Dios mío Puede ser que como que él piense Que le estoy dando unos fajazos Como que te meto en un cuarto o algo Ven para Cateri Y ya digo No, mames, no, mames No, mames, Roberto Pa, que escuche Y le estás pegando a la pared o algo así, ¿no? ¿Qué haces? Buena idea, güey ¿Qué haces? Oye, va a estar pequeñisima ¿Qué, güey? ¿Lo vas a dejar comer? ¿Qué es que ese güey no se la pasa comiendo? Este, pues ya ahí te vemos Oh, podemos hacer la broma en la cocina Para ver qué pasa A ver si de donde se va a comer mal A ver, a ver, déjate por el cinturón Pues bueno, amigos Acá andaba buscando a Roberto Ya miré que ya llegó a Adeli Pero será que... Bueno, yo creo que Adeli nada más es como la amistad, ¿no? Que le tiene a Rorrito Pero, eh, quién sabe Por ahí sigue Rorrito Que siempre haciendo su lucha Aunque todos sabemos que Adeli quiere a Rorro Pero bueno Ya les digo que me dieron con la broma Pues no tardes llegar, panda ¿Qué tal, bro? Oigan, pues el día de hoy Este... Tengo una idea buena Para que ustedes Ayer más reacciones de repente Al fondo Lo que pasa es que quiero Actuar bien mamón Enfrente de panda Así como... Como que él piense Que fuera de cámaras Así soy bien mamón Y que... ¡Hace para allá, cabrones! O... Así como que... Hasta regañándolos fuerte Y pues a ver cómo reacciona él Oye, ya Nando ya sabe Esto pues... ¿Y los otros qué? ¿Cómo de qué? Este, pues como que... Puede ser como que voy a empezar Un intro de un video Y de repente bajo la cámara Como que en cuanto llega él Y nosotros Según ya Tú ya estás grabando, ¿no? O puede ser que él también Este como que lo reúna Como vamos a comenzar este video Vamos a hacer un reto de algo ¿No? Y ya como que empiezo el intro Y en algún momento bajo la cámara Y empiezo a regañar a alguien Ay, pon atención, cabrón Y no sé Como que... Llega un punto hasta que Me saque el cinturón Y empiezo a... Echar un chingadazo ¿Eh? Ahí tengo un cinturón yo ¿Tienes cinturón? Ah, yo también tengo ¿Y eso qué? Vale, vale Pues bueno El día de hoy no viene Este... Tu amor Awww No A quién le dijiste Porque también No pensé ¿Ya? ¿Ya te sé del pasado, Aureli? ¿O qué? Ya lo aceptaste, ¿verdad? Ya te resignaste Pues vamos a hacer Va a ser mi cuñado, bro ¿Y crees, güey? ¿Crees? ¿Crees? ¿Cashtag? ¿Cashtag? Espero que lo vuelvas ¿Cashtag espero que lo vuelvas ¿Son ustedes? ¿Cashtag son todos ustedes? ¿Eh? Es que le estaba... ¡Escucha, escucha! ¿Lo que te dice Roberto? No, que ya está confesando a Aureli Que dice que le dijo a Ruto Que iba a ser mi cuñado Hay algo que nosotros no sabemos Esa ida La vez que te quedas Y se vibra por algo Algo pasó Carro solo 3 de la mañana 3 de la mañana Es que ya no necesitamos 3 de la mañana El que va a revisar esto va a ser raro No, cortes No, 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 revisa el video No, es cierto ¿Qué es mamada? Oigan amigos, ahorita ya llegó Ya está ahí en la cocina Le dije que por ahí lo pusieran Porque ahorita voy a llegar Y voy así como que llegando Y ok, pónganse para el intro Y vamos a empezar a que valga madre Pero bueno mis bros, les quiero enseñar Ven nada más mis bros Lo que está ganando Con 500, 5,700 Con 500,000 Con 500, 7,600 Ven aquí nada más el resultado Mis bros Para que ustedes miren Cómo se está ganando Si todos ustedes quieren entrar A este grupo mis bros Link en la descripción mis bros Por ahí vamos a comunicarnos Directo en Telegram A todas las personas Se les va a contestar Así que pues que espera mis bros Para que la gente que quiera entrar Y sea un dinerito Link en la descripción Pero no se diga más Vamos a comenzar con esta broma Ok amigos, ya voy a comenzar esto Ok mis bros ¿Están lindos o qué? ¿Vamos a la mamada? ¿Vamos a la mamada? A ver pues Ya voy a comenzar Acomodense pues para que Vamos a comenzar ahí ¿Sí sale entonces? ¿Sí sale no? Ahí están Vale Una, dos y tres Mucho clientes El día de hoy Andamos aquí Con todos estos carnales Hoy vamos a hacer Un retito acá Épico Con esta calorcita Que se ha venido Bueno se siente muy rico Acá andamos con el Terry ¿Qué andas haciendo Con el celular? ¿Qué te he dicho De los intros carnal? ¿Por qué? ¿Qué te he dicho De los intros? Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo hombre Por favor Tranquilo ¿Cuál es tu celular? No vas a enojar al patrón Güey No mames Vas a cagar a todos No mames Es que nos prestan atención Güey Güey Por tu culpa ya se enojó Güey Ah mames Vengo de buen humor La caga No perdón Por favor Presta atención Ahí va pues Ahí va otra vez pues Acomodense bien Una, dos, seis What's up clientes El día de hoy amigos Andamos por acá Con este calorcito A gusto Con Eh cabrones Ya empezó ¿Qué? No mames güey ¿Qué estás peleando en años? Ya empezó Ya empezó Yo ya estoy un sorte Güey es un video Güey Tienes que poner Ya empezó güey Mira Terry Es una última advertencia Carnal Es una última advertencia Güey Ya quítate No te vamos a hacer para allá Güey Sabes lo que pasa Si te pasas Aquí hay orden Cabrón Aquí hay orden Ya desculpa No me hagas repetirme Por favor Ya desculpa Te van a chingar A ver Vamos a hacer esto Acomodense ¿Qué andas haciendo Con la pinche mochila Carnal Aquí estamos en la escuela ¿O qué? No bro Traigo mis cosas aquí Nomás Se ve mal Quítatelo carnal Quítatelo Ya Toma Toma Gracias Nalo Gracias Por favor mi bro Por más sustentable También bro No vuelve a pasar No vuelve a pasar ¿Todo bien pues bro? Todo bien Vale pues Vamos ánimo Ánimo Pon esta bonita cara Que se mire chido el bonito Está feliz Está feliz ¿Estás feliz conmigo aquí bro? Sí, sí, sí Ahí estamos Vale Bonitos y gorditos muchachos O sea ya no me caguen No me entiendan Esta plaza Vale vamos a comenzar bien 2 y What's up clientes El día de hoy Andamos No ya valiste el verga carnal Ya valiste el verga carnal ¿Qué está pasando? Ven para acá Ven para acá Ven para acá cabrón Ven para acá cabrón ¿Qué está pasando? Yo te dije güey No Te dije Que vamos a ver la situación Ahora ¿Qué? ¿Es así con todos? Sí güey Sí güey De aquí güey Aprende güey Aprende güey Te va a tocar güey A la vida A la vida A la vida A la vida ¿Por qué haces eso? A la vida A la vida Güey ¿Por qué hacen eso? Sí Pues güey Porque nos cortamos más güey Es para tener buena... Buena... En el video pues Salga bien A la madre ¿Qué me estás viendo así? Ven güey ¿Qué me estás viendo así? Mamón eh Mamón como siempre Me cae soberbia y todo Neta como tú sabes ¿Todo bien? No puede ser que ni un pinche intro Deme un minuto Sí también chingate arronito ¿Por qué solamente te... ¿Yo por qué? No, no, no cállate tú Tú no hables ¿También tú te reíste cabrón? Pues me hizo reír a mí Deme un minuto Escuche Te va a tocar así también a Lesslie ¿eh? No creo que tú te... Ahí vengo Deme un minuto cabrones No puedo relajarme si no te los vuelo a todos Ok amigos Creo que sí se puso nervioso Lo miré asustado Como que sí hubo una reacción Voy a esperar un poquito Para ver cómo reacciona ahorita Cuando yo no estoy Y puedo ver Me está dando lástima ver la carita Como asustado Pero parte de la broma ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Tienes miedo? Sí bro Tengo un chingo de miedo Que me vaya a tocar No pues mamá Haz las cosas bien Haz las cosas bien ¿No se te ocurre que de comer ¿Tambas? No bro Es lo que te iba a decir ¿Qué? Tengo hambre güey Ay Tengo mucha hambre No comas Voy a hacer a tu comida Ahí está su carne Venga vas Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre No mames Eh güey Putita ahí Te van a chingar No, no, no Eh güey No se te ocurra pedir Noche de pierna Noche de jamón En tu tortita Un nochecito De jamón No güey Güey A mí cuando me da miedo Se me quita el hambre ¿Por qué a ti te da más? Esto al contrario Creo que me da un chingo Cambio a veces En todo momento En todo momento No mames güey Ay 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 ¿Están listos o qué? Sí Sí Vale Ah, no quiero errores Por favor Carnales Recuerden La gente nos debe de ver bien Felices güey Felices güey Saludos ¿Qué te haces? 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 Somos un equipo feliz Ah güey ¿Verdad? Eso se tiene que ver Hermandad Ya ¿Todo bien? Sí Ya Ya Yo también cabrón Yo te pire güey Para otro Te toca a ti A ver A ver aguantame esto Voy a ponerme el cinto Ya no me voy a enojar Mejor aquí Llevarla tranquilo ¿Verdad? El más rápido grabamos Mejor y cada quien Puede estar a gusto Y todos felices ¿O no Terry? Ah sí ¿Cómo estás aquí feliz cabrón? Feliz Esa güey 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 No ambas Vale carájense que te vayas Un poco que me hagas un saborcito Por acá No, no te he pasado de tu sabor Ey Te toca güey No, Juan Te toca Ey Atención carnal Tú te haces la medida amigo Tú te haces la medida cabrón No tienes que agachar güey Tú cállate No, no, no cállate tú Tú no hables No cállate Ya Vamos a grabar Ya Pese atención a la verga Sí, para que me sirva Qué divertido es ese hijo de per... Ay, Dios de picha madre No mames güey ¿Qué risa te causó eso? Es respeto cabrón No mames Ya, ya, ya Ya No mames güey Te va a tocar Madre pues cabrón Ya presta atención por favor Una, dos y... What's up, clientes? Épico mis bros Hoy ¿Qué estás comiendo, cabrón? ¿Qué estás comiendo? No, mucho ¿Qué parece que estamos en recreo o qué? A ver, cabrón No, no, no Perdón ¿Tienes hambre? Sí A ver Te dije que no comiera Para acá ¿Tienes hambre, ah? Sí Pues sí güey No mames Te dije güey Que no comieras Y que no le pude a la puta Te va a tocar la iniciación güey Ánimo cabrón Ánimo Que tienes hambre Vamos a ver Te va a tocar la iniciación Dale A fondo güey A fondo A fondo ¿Qué? ¿Estás retándome? A ver pues ¿Qué? ¿Qué? Dijiste que a fondo ¿Qué quieres hacer? ¿Tu fondo? Ah, la banana Sí Puercos, cochinos, marranos ¿Tienes hambre, no? Sí, sí ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien ¿Luego? ¿Todo? 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 Te ve garganta profunda güey Ánimo, ánimo Pues luego ¿Uno te traes hambre? Sí, yo no No hay mucha hambre ¿Y luego? Dale pues ¿Todo güey? No te entres güey ¿Qué pasa? ¿Quieres llorar o qué? Mucho Miren al duende verde junior ¿Quieres llorar? ¿Por qué? ¿Por qué quieres llorar? ¿Estás frente a tu pinche ídolo a la rega? Por eso no Pero es que No eres así en los videos, ¿no? Eso es parte de crecer, Timmy ¿Qué? No güey, ya la acabaste ¿Que no sea qué? No, carnal No güey No, no Ya quedaste güey Yo que tu gorro güey Ya sabe una bestia güey No, no quiero decirte güey Voy a contar hasta 3, cabrón Güey, yo que tu gorro Voy a contar hasta 3 ¡1! ¡2! ¡2! ¡10! ¡2! ¡3! ¡2! ¿Qué hice? ¡1! ¡1! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡4! ¡4! ¡Sin ambulancia, mira! ¡Nada bien! ¡Estoy sudando! ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ya estoy grabando, pero es una broma. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¡Estás bien! ¡Estás bien viendo, bro! No pensaste que me fuera tan pesado, ¿verdad? ¡Me estás sudando, bro! Sí, bro, tengo mucho miedo. ¿Qué pensaste? No sé, es que es impresionante que de repente lo ves en los videos acá, chido, y que todo de esa manera fue como que... ¿Por qué es así? Ya valí, wey, ya valí. Ya valí. ¡Esta es una prueba! ¿Cómo de ser así, weyes? ¡No mames! ¿Qué pensaba? ¿Cómo crees que voy a hacer? ¡Ya le voy a comer, wey! ¡Una, dos y...! ¡No, no es broma, wey! ¡Ya no entendí! Mira, el puntito por estar ahí abajo, ahí está la cámara. Ah, sí, sí, sí. Esta es la cámara. La puse a grabar la cámara. La risa es como de que... Lo que no sabes si es, wey. No sabes si es verdad, wey. No, me siento mal, wey. Me siento mal, perdón, wey. Pero, ¿te entendías? ¿Te llevas hambre por los nervios, es verdad? Sí, bro. Demasiada. Una tortita no estaría mal, bro. Se los desmaya, ¿no? No tiene remedio, carnal. Ya estamos en el pinche recreo, ¿qué, cabrón? Ya deben ser, ya le viene a este, wey. ¿Cómo estás el asunto? No te quiero esa torta, ahora sí. Te llevo para el cuarto así, cabrón, eh. ¡A tu bolsa, wey! Otra vez. A ver, wey, va. ¿Qué es la que hago? ¡No te creas, wey! ¡No te creas, wey! ¿Qué hizo este, wey? Estaba bien polada, wey. ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Se parece Arely! ¡No! ¡Le pesamos las vías! ¡Dele algo, wey! ¡Dele algo! ¡Vamos, vamos, wey! No hay tortos, pero hay en serio algo, wey. Ahorita te encargo algo, bro. No, pero hay que sacarlo de aquel patio para que se relaje un poco, ¿no? Sí, hay mucho calor aquí. Ya hace calorcito y anda bien nervioso, wey. ¡Pura broma, wey! ¡Verdad! ¡No va a hacer esto! ¡Pero pa! ¡No! ¡Vete, wey! ¡Está contoreando! Bueno, por acá ya jugando. Estallan para que se distraiga un poquillo. ¿A poco sí, penales? ¡Claro, verga! Bueno, bueno. ¡Uy! Está bien. Está traumado, wey. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ya le he asustado, wey. ¿Qué pasó? Me quedó con nervios, asustado, wey. ¡Dame, dame! ¿Por qué? Me vas a tener que apagar el psicólogo. Ya quedó malito, wey. ¿Te asustaste más chino o qué? Sí, bro. Sigue temblando, wey. Ah, relájate, wey. Los artistas son malos. Los artistas son buenos. Me hicimos a su guitarra para que... Así será más boni. ¡Ey! No, wey. Pruebo torreo, pues, ¿tabes cómo soy, wey? ¿Y tú es que me llevas viendo desde... ¿Cuándo? ¿Desde hace cuatro o cinco años? Sí. ¡La virga! Se pudo desmadre conmigo, wey. Realmente, pues, este... Uno puede llegar a tener días malos, pero ya actuar así, en frente de personas o regañar a las personas, pues, esto ya sería pasarse de madre, wey. Pero así no, no, no. No permitiría que nadie fuera así. Que si un día llegara a Teri así, lo calma la verga. Vete a casa que él quiere golpear a Ana. ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí, verdad? ¡No! 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 Todo chido, nomás. Apalicado. ¿Ya te quedamos en la hambrita o...? Ya, ya, ya. ¿Ya un poquito con eso? No sé qué es esto, pero... ¡Y! ¡Regresasela! ¡Regresasela! ¡No! ¡No era él! ¿Yo qué? Pues con quien sea me desquito. Con quien sea me desquito a la verga. Ya, vete tranquilo, wey. ¡Ay! ¡Hala, madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya, ya. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya ves, ya ves? Ya, para que te ríes, wey. Ya, para que te ríes. Ya, Lesslie. Ya me puedo ir. Ya me puedo ir. Ya me puedo ir, eh. No, güey, te relajate. En verdad, puro pedo. Así no me hagas esto todo. ¿Me perdonas, bro? Sí, seguro. Eso dice, pero ahora quiere llorar, bro. Mato. Te voy a traer un regalito para que me perdones, ¿verdad? Está bien. ¿Qué quieres de regalos? Ya no, ya no hablas. Creo que le tengo una... A ti, bebé. A ver, cara, luego, luego. No, me va a querer tener buena. Ay, es que sí, 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 sí. Es una torta de la munga. A ver. Que te dé una gordita. No, no mames. Es una gordita. Vas a ver el chocolatito. A lo mejor se usa el chocolatito. No mames. A ver. ¿Quién sabe? A ver, a ver, a ver. Los otros días, hey, los otros se miraba ya con más energía y yo y se mira así como de que... ¿Será quién es quién? No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Llevadito el güey, eh. Ah, sí, no. No, espalda, me la pelota. ¿Quién es quién? A ver, deja. No, esta pelota no la puedo. Sí, sí la puedo. A ver, agárralo. Agárralo. Ven, agárralo. Agárralo. Bueno, amigos, le tengo una sorpresita aquí al Brocoli. Porque siento que... Esto sería lo único que lo puede calmar. Ahorita van a ver. A ver, carnal, ahora sí. Ya que andas más tranquilo, que ya te miro más a gusto. Te tengo una sorpresa. 100% carne bien. Hamburguesa. Abre tu regalito. A verla, güey. A verla. A verla. A verla. A verla. No te creas, me voy a echar a correr, güey. Claro, me voy a comer. Me voy a casar, me voy a quedar a comer, güey. A ver, qué es lo que... Para que mires, miro, cómo te las ordené. A ver si ahora sí me perdonas, güey. A ver si ahora sí me perdonas, pinche de güey. Porque yo sé que, pues, le saca un pequeño susto. Y mire a la pana. No tengo miedo, carnal. No te voy a regañar, pinche. Quienes que repete. A ver, hay que verla en la cámara. A ver cómo está. Grapa. Grapa y todo. Ahí está. A ver, miro. Ni las leyesito comunicas entran así, eh. Ok, miro, te la quieres ganar. Pero te voy a decir. Así sí, te perdono con eso. Interesada. Ah, sí, sí. Vale, vale. Aparte de que me vas a perdonar, tienes la oportunidad de ganártela. Tienes que parar el penal de Terry y mío. Te pones ahí. Si para los dos, a la verga. Se los graben ellos. Va, va, va. A ver, Rorrito. A Rorro. A ver, ponte ahí. Diego, mueva el culo. ¿Si la quieres parar o qué? Sí. ¿A poco si las paras? No. Sí, sí las paro. ¿A dónde vas, güey? Pon el balón. Acá hay un balón, ¿no? No, pero el aislado. Oh, es el bueno. Ok. Vas a caer, güey. Uy, luego está mojado. Uy, mojadito. Acabo de sangrar. No sé con qué. ¿Sangraste? Sí. No mames. Pasa los guates. ¿Por qué? Por la grafa, güey. Ah, güey, por la grafa. ¿Quieres que te pasen unos guantes? Nada. ¿Así está bien? ¿Estás seguro? Sí. Vale, pues grabame, Rorrito. Ay, perdón. Perdón, no te vi. A ver si siento que traes ganas, güey, esa hamburguesa. A ver, Teddy Brown. A la verga, yo apenas me puedo mover, güey. De ahí donde quedo. Aquí mero, güey. No mames, esto lo bajo ya. Apenas las palas. A ver, güey. Vamos por esas. Solo tres carnes, güey. ¿Qué? Tres carnes y una hamburguesa. Hijo de rey. Con una muela, cabrón. Con una muela. No, no. Sí, también. ¿O qué? Tienes que parar el mío, güey. No puedo ni las patas, güey. El tenis si las para también. Todas. A ver, pues, güey. Esta va por estas tres cien por ciento carne de vaca, güey. Tres rayas de puro... Es más, si quién le quitamos. De puro panda, güey. Vale, pues, panda. Esta va por esta. Buena, panda, buena. Para que me disculpes y vamos por la hamburguesita. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No me quité esta! Le abrió un hoyo y nos va para que vi como el negocio potente. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, pues, está bien, güey. Toda tuya, carnal. Se la ha ganado. Ahí está, carnal. Toda tuya. Así no te vas a cortar. ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, sí. ¡Ay! ¡Uno más! ¡No! Tu sabores, carnal. A ver, pues, córtatela. ¡Ay! Se te estaba en la boca, güey. Una mordidita, una mordidita. ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Chulada! ¿Ah, si me perdonas o qué, carnal? ¡Ah, sí, sí! Bueno, amigos. Así que ven, perdón. Ya ven, para que miren que no estoy mal o no se mal. ¡Ah! Así cualquiera, perdón. Pues, bueno, amigos. Ya nos vamos a despedir el video. ¡Ay! ¿Por qué te caí? ¡Apróndenlo! ¡Apróndenlo! ¡No mames! ¡No! Pues, bueno, amigos. Ya quedo más contento. Y ahora sí ya me creyó en los videos de que, pues, esto era broma. ¡Oh, la madre! ¡No, güey! 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 Ahora sí, vamos a despedir mis bros. No olviden dejar su buen like. Suscribirse al canal. Recuerden mis bros que con 500 peritos le pueden entrar al grupo. Así que están esperando para entrar de mi grupo para que empiece a multiplicar su dinero. Yo me despido en este botón por hoy. Nos vemos por la próxima y... ¡Goodbye! ¡Güey! 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 ¡Güey!